¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Llegó el momento del juego, los fashionistas! Gracias a EDP University, sabré poder, mira, cinco unidades académicas, a Torrey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Vivillalba, EDP University, Saberes Poder. Y tengo por aquí al profesor, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo comienzan los cursos? El 26 de agosto. ¿El 26 de agosto comienzan los cursos en todos los recintos? En todos los recintos y poder estudiar diseño de moda, seguridad, justicia criminal, neuropatía, y enfermería también. Muy bien, esto es Los Fashionistas, por aquí vamos a conocer a nuestro amigo, buenas noches mi amigo, su nombre es David. ¿De qué pueblo David? De velajas. De pegabaja. ¡Ah, de velajas! ¡Wow! ¿Cuánto tiempo es de velajas para acá? Con dos horas. ¿Con quién anda por ahí? Con la familia de mi novia. Con el combo por ahí, muy bien. David, ¿alguna vez usted ha dibujado? Sí. ¿Sí? Sí, pero malo. Pero malo. Ok, estamos bien. Y por aquí voy a conocer a mi amiga Ángela. Ángela, buenas noches, ¿de qué pueblo? Aquí mismo, San Juan. Usted es de San Juan, muy bien. ¿Y con quién anda? Con mi madre. Con tu madre, ¿cómo se llama tu mamá? Igualito que yo, Ángela. Ángela, que levante la mano la mamá. Ahí está. Tíralo un besito ahí a tu mamá. ¡Mua! Ahí está mamá, muy bien. Mira, chicas, chicas y chicos, atención. Los fashionistas, el profesor va a dibujar aquí, ¿verdad? Va a tener 45 segundos para dibujar algo ahí bien chévere, ¿verdad? Luego ustedes, mírenlo bien, porque luego ustedes van a tener la oportunidad de dibujarlo. El mejor que Mister entienda que lo hizo, se va a llevar, ¿tú sabes cuánto? ¡200 dólares en efectivo! David, ¿son buenos 200 dólares para ir para laja? Son buenos. Son buenos, ¿verdad? Ángela, ¿son buenos 200 dólares? Buenísimo. Buenísimo, muy bien. ¿Tú vas a invitar a tu mamá a comer hoy? Claro. Ya le invité otra vez, vamos. Vamos, muy bien. Ok. Mister, ¿estamos listos? Estamos listos. Con ustedes el profesor de EDP University. 45 segundos, tiempo ya. Fíjense bien, David y Ángela, que tienen que hacer eso mismo y rapidito, ¿ok? El mejor que lo haga se va a llevar los 200 dólares en efectivo. Gracias a EDP University, saber es poder. A Torreiza, Sebastián, Manatío, Macao y Villalba. Matriculate ya. 1-855-999-3378. Vamos a... Oye, el profesor Germán, eso está bien bonito. Así lo hace mi amigo José Raúl primero, antes de hacer los diseños para... 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok. Mister, venga para acá. Quique, mira, ponchame esto. Ok. Ok. David, vas a tener 45 segundos. Ángela, vas a tener 45 segundos. ¿Estamos listos? Esto es Los Fashionistas. ¡Nos fuimos! 45 segundos. Ahí está mi amiga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi amigo David. Vamos a ver cómo lo hace David, vamos a ver cómo lo hace David. Le quedan 25 segundos. David yo creo que está dibujando un gato. Un gato. Ahí está, mi amiga Ángela, va bien. Le quedan 13 segundos. ¡Aprisa, aprisa, David! ¡Aprisa, David! ¡Aprisa! Ángela. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok. Ajá. Quique, ponchamelo. Ok. Ajá. Ajá. Mira, rayos, mira qué bonito. Qué bonito, parece una bolsa. Bueno, pero, mister, usted tiene la palabra. Uno de ellos dos, gracias a EDP y University, se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Cómo lo han hecho, mister? Cuénteme. Fue un buen intento. ¿Fue un buen intento? Fue un buen intento. Estamos listos, mister. Necesito que usted me diga, Ángela o David, ¿quién es? El mejor que lo hizo, que se va a llevar los 200 dólares. Ángela. ¡Ángela! Se llevó los 200 dólares, Ángela. Felicidades, mi amor, un besito. Dios te bendiga. David, gracias por el intento, lo hiciste muy bien. Dinero. Venga, el dinero, rápidamente. Aquí lo queremos regalar rápido. Aquí en Puerto Rico, Gana, queremos regalar dinero rápido. Y mira quién está ahí. ¡Tatín! Mira, pero tú no tienes vergüenza. ¿A quién te lo dices eso? Me estaba diciendo algo. Espera, espera. Espera, espera. No, no. No. No, pero es que quería que todo el mundo sepa quién es la novia de Tatín. No, 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 yo no hablo de ella, del que está atrás, que es un silver hueso, me está diciendo algo increíble. ¿Qué te estaba diciendo? Me está diciendo algo que yo y que me parezco a ti. ¿Cómo va a ser que yo me parezco a...? Bueno, mira, Ari, tenemos el 787-313-1714. 313-1714. Para cumpleaños. Ah, es muy importante. La tití, mi tití, este, Normita Sangel, está padeciendo de cáncer. Ok. Y le vamos a estar realizando una actividad el domingo. Ok, este domingo. En el barrio Campo Rico, en la cancha. Por favor, asistan, yo voy a estar allí desde las 10 de la mañana. Vayan, se sacan su foto conmigo. Vamos a estar pintándole la carita. ¿Dónde es? En el barrio de Campo Rico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy importante, Ale. Ale, cuentas a tres. Uno, dos y tres. Y aquí tenemos el ramo de flores. ¿Te gustan las flores? Sí, me gustan. Porque con ellas yo enamoré a la señora. A tu novia que está ahí, mira, la novia Tatín. Qué bella, ¿verdad? Mira, mira, dásela Tatín, dásela Tatín, dálela. En exclusiva, la novia de Tatín, en exclusiva. Ahí está. Nunca te he visto, la novia de Tatín. ¡Viva! Tú sabes, Tatín, cuando le pidió el sí a nuestra amiga, Alejandra, ¿sabes cómo le dijo? ¡Tararina! ¡Vente para allá! ¡Ven a ver! Alejandra, Alejandra no trae comida. Los payasos no somos ni casados ni que novia, no diga eso. ¿No? No, ella es la que vive allí, que cuida a mí y el resto en la casa, no es a mí. Ah, muy bien. Mira, no se pongan con el participante de a él que estaba bailando ahí. Se calentó. Se calentó. Recuerden, el septiembre 29 estaremos saliendo en el crucero, así que no se lo deben perder. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14 y para cumpleaños, fiestas, bautismo, bodas, entierros, divorcios, separación de bienes gananciales, vamos a estar ahí disponibles. ¡El aplauso para Tatín! Gracias Tatín, gracias por estar con nosotros. Y en este momento nos vamos con la llave ganadora. Dímelo, J.D. Herreras. Rooms to Go, tu mueblería favorita para todos tus pueblos y en seres. Visita Rooms to Go. Buenas noches. Damaris, ¿de qué pueblo, mi amor? San Germán. ¿De San Germán? ¿Con quién andas hoy? Con mi familia y una amistad. Muy bien, y por aquí tenemos a Obed. Obed, buenas noches. ¿De qué pueblo, papá? De pueblo de Caguas. ¿De Caguas? ¿Y con quién andas hoy? Mi esposo y mi cuñada. Muy bien. Mira, chicos, aquí tengo, Natalia, ¿cuánto dinero tengo en el cofre hoy? 800 dólares. ¡800 dólares! ¡800 dólares! Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go. Hay 800 dólares. Y aquí está el número que es, ¿verdad? Déjame ver por aquí. Ya sé. Ok. Chicos, vamos a comenzar a jugar. Hay 800 dólares. Una de estas llaves, del 1 al 20, es la que abre el cofre. Uno de ustedes dos se la puede llevar. Vamos para el cierto y falso. ¿Estás lista? Damari, comenzamos contigo. Damari, ¿cierto o falso? Arecibo se encuentra en la costa sur de la isla, a 80 kilómetros al este de Yabucoa. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi amiga, mira. Aquí está la llave que abre el cofre de los 800 dólares. Bueno, la que yo te puedo ayudar a sacar es la número 19. Esta no es. Ahora, Damaris, está en ti. ¿Qué número abre el cofre por los 800 dólares? La 15. ¿La 15? Ok. Damaris, vamos para allá. ¿Con quién tú andas? Con mis hijas, mi novio y unas amistades. ¿Viste el novio? ¿Viste el novio? ¡Levante el novio! ¡Que se levante el novio! ¡Ven acá, novio! ¡Ven acá, novio! Estamos hoy así. ¿Y las hijas? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¡Que venga la nena! ¡Tú estás cumpliendo años! ¿Cuántos? Bueno, se puede decir. 35. 35. Te ves súper bien. Mira, ahí está. Ese es el novio. Ese es el novio. ¿Cómo está el novio? ¿Tú bien? A ver, María, el novio. Dale, dale ahí. Novio, mira. Este, 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 este. Conmigo. Mira, mira, mira a Damaris de frente. Repite lo que yo diga. Quique, no me ponche abajo. Damaris. Damaris. Hoy, ante todo Puerto Rico. Hoy, ante todo Puerto Rico. Quiero decirte. Quiero decirte. Que eres la mujer de mi vida. Que eres la mujer de mi vida. Y hoy, en tu cumpleaños. En tu cumpleaños. Quiero decirte. Quiero decirte. Que te amo. Que te amo. Dale un besito, dale un besito ahí. ¡Wow! Ave María. Bueno, Damaris. ¿Y esta es tu nena? ¿Qué voto te llama? ¿Y tú? Alison. Ok. Chicos, vayan para allá. Para allí. Porque ahora ella tiene que abrir. ¿Está bien? Para seguir después con Obed. Mi amiga, usted cumpleaños. Damaris. Damaris. Mira, hay 800 dólares en juego. Ay, no, no, no. ¡Se lo llevó! 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 ¡Vamos a los 800 dólares de la primera! ¡Dinero! ¡Para, para mí, mamá! ¿El número? Mi mamá me dimete que se me dio aquí. ¡De verdad! ¡Es su cumpleaños! ¡800 dólares! ¡Show de juegos! ¡Con muchos! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Señoras y señores! ¡Míralos ahí! ¡Míralos ahí! ¡El 15! ¡Increíble! ¡Obed! Gracias por estar con nosotros. ¡Seguimos disfrutando! ¡Vamos a una pausa! ¡Puerto Rico gana! ¡Dinero! ¡Puerto Rico gana! ¡Ya viste todo lo que hicieron! ¡Ahora entra a telemundopr.com y vota por tu favorito! ¡Show de juegos! ¡Concursos! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Ay, ay! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Ya andro, Chocito!